Y ahora, las noticias del momento. Se desarrolla evaluación beca 18 en Maranura y la representante de la Universidad UPU dijo. Recomendarle a los jóvenes que tomen todo su empeño y que vean que esta es una oportunidad que se les está brindando para poder formarse y poder educarse. La Universidad Perú de la Unión le ofrece las carreras de ingeniería, ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas, ingeniería de alimentos, ingeniería civil y arquitectura. Y también la carrera de educación intercultural bilingüe en las modalidades de educación inicial y educación primaria. Además, la Universidad San Ignacio de Loyola estuvo presente en Maranura. Ya tenemos 30 alumnos que están dando los exámenes. Ustedes, como saben, es un convenio que hay entre el Ministerio de Educación y PRONADEC. La Universidad San Ignacio de Loyola, con 45 años de experiencia que tiene, les proporciona a los alumnos todo lo académico. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen que permanecer en un nivel de 14, su nota promedio. Les dan un soporte psicológico. Como ustedes saben, al ingresar ellos se apartan de la familia. Tienen tutoría, les dan una laptop y el seguimiento que les hace el tutor a ellos. Cualquier inquietud para apoyarlos, solicitar. El Ministerio de Educación se encarga de lo que es hospedaje, lo que es alimentación, sus pasajes para que se desplacen de un lugar a otro. Dios quiera, hasta cuando sea el presidente Humale, que siga. Porque gracias a este gobierno se está dando esa oportunidad a aquellas personas que no es accequible ir hasta por ahí a estudiar. Los distritos son alejados. El Perú requiere mano de obra técnica, manifestó el director zonal de Senati. Hemos tenido 26 participantes o postulantes para las cuatro carreras que estamos ofreciendo. Mecánica automotriz, mecánica de mantenimiento, electricidad industrial e industria alimentaria. El Perú actualmente requiere 300.000 técnicos que no se tienen. Entonces, mientras que las carreras universitarias no tienen, los egresados de carreras universitarias no tienen trabajo, los técnicos están siendo muy demandados actualmente por la industria y por la minería. Hay mucho por trabajar por la educación, indico la directora del Instituto Peruano Alemán. Que confíen en la institución, que realmente ellos van a ver el cambio. Tenemos ya seis personas de Maranura allá en Lima, totalmente entusiasmados. Ellos van a volver renovadísimos, tanto como profesionales y como personas. Maranura tiene grandes potencialidades. Debería implementarse mucho más planes de desarrollo productivo, planes de desarrollo educativo, que se inserte a este programa de beca 18. Por ejemplo, ahora hay la posibilidad de que, y ha dado el gobierno, lo ha decretado en diciembre del 2012, de que todo municipio y todo gobierno regional debe destinar un 10% de su presupuesto a la educación. Desde Maranura, estas fueron las noticias del momento. El Barrio, informando al día.